a nuestra queridísima amiga y hermana, quien es la relacionadora pública encargada de comunicación del Grupo Médico Unido Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís, a quien nosotros nos referíamos hace un ratito, hablando de ese evento que se llevó a cabo el pasado viernes aquí en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana. Yo creo que me quedé corto, ¿verdad?, al describir lo que fue ese importante evento. Qué bueno, muy agradable tener con nosotros a nuestra querida amiga Odílis Hidalgo, responsable del montaje de este evento. Odílis, buenos días, bienvenida a Contacto Diario. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias por lo de hermana y es verdad porque tenemos mucho tiempo en estas líneas, ¿verdad? Sí, porque hay mucha gente que utiliza lo de hermano como un cumplido y no es así. Esto es de real y de corazón, así es. Y de atrás, como dice un amigo de nosotros. Correctamente. Pues nada, agradecerte a ti que fueras a acompañarnos a esa actividad que el Consejo del Centro Médico Siglo XXI nos pidió que montáramos y esperamos este tiempo porque después de la vacuna, me dijeron específico, vamos a esperar que vengan las vacunas porque así podemos juntarnos. Todo el que estaba ahí en ese salón se vacunó y aparte de que se vacunó también tenía sus pruebas PCR realizadas y estaban negativas. Por si acaso, miren también las X, el distanciamiento que hubo, bueno, pero eso fue parte del montaje. Agradecerte a ti como medio de comunicación y a todos los muchachos, como yo le digo los .com, que desde el principio, desde que nosotros llamamos a las ruedas de prensa cuando nos llegó el primer caso, que nos vimos sumidos en un escándalo nacional como que nosotros habíamos dejado ir esa paciente a su casa y lo demás, como decíamos en el video el viernes de su historia, pues ustedes estuvieron ahí dando la mano. Y sobre todo, dándole la mano a los pacientes de la provincia de Duarte, de la región noreste y del país, porque al siglo XXI, cuando colapsó en un momento la medicina, los centros clínicos, pues de todas partes venían al centro médico siglo XXI a buscar la salud porque fue el primer centro a nivel nacional que puso sus puertas o que abrió sus puertas al servicio de todo el mundo, sin importar lo que implicaba eso, las pérdidas económicas, sin importar que nos pacharan de que ahí estaba el COVID, de que nos discriminaran al principio y que luego eso, como dijimos también, se revirtió a nuestro favor porque después todo el mundo quería estar ahí en el siglo XXI por esa capacidad que demostraron esos muchachos jóvenes que se quedaron de menos de 60 años. Obviamente, comandado por el doctor Ramón Mena, que aunque tenía 60 años en ese momento, dijo, no, yo me quedo, yo tengo que estar con mis muchachos, tengo que estar con la región, tengo que estar con mis pacientes y ya salimos hasta que todavía la pandemia no termina, pero estamos en un momento de baja, si la gente se sigue comportando como baja, creo que tendremos otro pico, pero esperamos que no, esperamos que la gente tome conciencia y que acude a vacunarse, que por cierto, el centro médico siglo XXI también puso un espacio grandote que tenemos a disposición de salud pública, desde el primer día, desde que se vacunó la línea de fuego, como le dicen ellos, le pusimos a disposición y ahí estamos vacunando. Hoy, Víctor, aunque salgamos del tema, empiezan a vacunarse de 18 en adelante, así que esperamos que ese centro que está en la Luperón con Sánchez, se abarrote de personas y que creamos la vacuna, porque es la única forma de que salgamos de esta pandemia. Retomando de nuevo el acto, yo pienso que fue de justicia con las personas que colaboraron, ustedes, los medios de prensa, los de la capital, el ex ministro, que fue un gran apoyo para nosotros en el siglo XXI, nosotros diariamente, y tú veías los boletines, estábamos en los medios, porque él nos ponía de ejemplo a nivel nacional, las clínicas realmente imitaron esa reingeniería del siglo XXI. Pues nada, sé que tienes el tiempo corto, pero agradecerte a ti, que siempre pusiste el medio, y a Eugenio Vargas, que fue reconocido como Telenor, porque Eugenio, las ayudas que llegaban, era el que las distribuía en sus vehículos de Telenor, en sus camiones, cuando el pueblo estaba cerrado. Eugenio, sin pedir un centavo para gasolina, puso sus vehículos, y él mismo se encargaba de llevarlas, no le importaba, Eugenio era asmático, y no le importaba que se pudiera contagiar del COVID, anduvo en la región entera, no tan solo en San Francisco. Eugenio anduvo con sus camiones, entregando ayuda en todos los pueblos, que fue canalizada por el Consejo Regional de Desarrollo, y Eugenio forma parte de la Comisión Empresarial, junto con los hermanos Bicep. Así que muchísimas gracias a ti, y a todos los muchachos, a todos los medios de comunicación que estuvieron mano a mano, y que todavía están, porque esto aún no termina. Gracias, Odile, y como tú acabas de señalar, Telenor al servicio de su gente. Así que gracias, Odile, felicitarte de nuevo por ese evento maravillosísimo, que el pasado viernes se llevó a cabo aquí, en el Teatro de la Universidad Católica Norietana. Gracias, Odile, por estar con nosotros. Sí, perdón, les aclaro que duró tres horas, porque era demasiado gente. Primero, los que estaban de fuera, le permitimos hablar, y luego eran 232 y 33 conmigo, que me sorprendieron. Donde se le entregó placa y reconocimiento. Ustedes fueron 12, y de la capital 11, o sea que 250 personas prácticamente, fueron reconocidas. Y lo hicimos en un tiempo récord, aunque la transmisión fue maratónica, que agradezco a los muchachos, a los técnicos, que estuvieron ahí desde el principio, y que duraron tres horas ahí con sus cámaras. Así es, Odile, gracias a ti. Gracias de verdad, y felicidades de nuevo. Odile Hidalgo, quien es encargada de comunicación, ¿verdad? Gracias.